Ahora, no sé qué cosa es lo que va a hacer Elena Poniatosca, porque a ver, ¿qué cosa es lo que vas a hacer Elena? Bueno, pues es que yo no sé muy bien lo que quieran, si quieren bailo, bueno, no hay lamas. No, lo que, no sé muy bien, pero yo traje una cosa sobre lo que son, un poquito sobre las mujeres, pero es como una conferencia, pero todo el mundo está hablando de sí mismo. Sí, de ellas mismas como creadoras literarias. Ah, pero fíjate que yo no sé muy bien hablar de eso, porque, ¿cómo se le hace? No lo traje. No, bueno, no lo tengo puesto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es? Bueno, yo quisiera decir algo de Elena Poniatosca, que yo soy amiga de La Chata Campa, y cuando leí El Tren Pasa Primero, me enteré de cosas de La Chata que yo no sabía. Y entonces fui a ver a Alejandro Álvarez, y le dije que era cuñado de, bueno, el primo de Raúl Álvarez, que era el marido de La Chata. Y entonces le dije a Alejandro, oye, estas cosas que cuenta Elena son ficción, ¿verdad? Me dice, no, son ciertas. Es que La Chata nunca habla de eso, pero Elena lo, es decir, Elena lo había puesto ahí. Luego otra vez mi hermana iba a hacer una conferencia sobre Mella, y se puso a ver libros y todo, ¿no? Y resulta que se dio cuenta cuando después de que terminó la investigación, que todo estaba en tinísima, que era mucho más completo lo que Elena decía, que sí, pero también lo leyó mi hermana. Pero realmente, o sea, cómo investiga y cómo sabe Elena Poniatosca en sus novelas, ¿no? Y cómo tiene un conocimiento verdaderamente profundo de lo que le sucede a sus personajes. Bueno, estoy poniendo los dos casos, ¿no?, de Mella, que aparece en Tinísima, que es una parte de Tinísima, y luego en El Tren Pasa Primero, donde no se centra incluso en La Chata y en su hermana, sino en otros personajes, ¿no? Y sin embargo, tiene un conocimiento verdaderamente absoluto de todo. Entonces, yo creo que sí sabe lo que hace, que investiga bastante. Muchas gracias. Yo quisiera decir nada más antes de que Elena diga lo que tenga que decir o quiera decir, que de pronto me viene como una nostalgia de aquella época en que se fundó la revista FEMP, y entonces estuvimos Elena, Margarita García Flores, Margot Glantz, Elena Urrutia, y en fin, muchas más, denodadamente haciendo una revista feminista. Fue fines de los años 70, ¿no?, cuando nos nació la conciencia, como alguien dice, ¿no? Y luego, poco tiempo después, o antes, no sé, yo leí Querido Diego, te abraza a Kiela, me lo leí de corrido en el Salón de Belleza y me puse a llorar tranquilamente. Lloré mucho con Querido Diego, te abraza a Kiela. Y ahí fue donde yo pulsé a otra Elena, ponía a todos cada una, Elena con una capacidad para meterse en los intersticios del alma ajena, que yo creo que es una de sus características más permanentes, ¿no?, y que está, por supuesto, en hasta no verte Jesús mío, y bueno, no voy a citar su bibliografía, la conocemos de sobra. Y ahora solo me queda como promotora de este evento, como suena le llamarse a estas cosas, agradecerle que nos acompañe. Devuelvo la palabra a Carmen. Bueno, cuando yo venía, cuando venía para acá, en un bochito, un taxi, estaba, llegué y él sabía muy bien entrar a la universidad, porque me dijo que traía muchos estudiantes, y entonces me dejó en la esquina, bueno, en la esquina de donde está el, se llama el Che Guevara, ¿no? Bueno, se llama Justo Sierra, del Che Guevara. Ahí, bueno, me dejó, pero del otro lado había que atravesar. Y entonces vi el estacionamiento y todo, bueno, el edificio, y pensé, ¿cómo tenemos que cuidar esta universidad? ¿Cómo esta universidad es importante para nosotros? Claro, están todos los vendedores que venden ahí cualquier cantidad de cositas, y luego el pasillo lleno de chavos que iban a venir, iban y venían, una chava que me alcanzó, me acompañó y me dijo que habían ido por mí a otra facultad. Y pensé, qué bonito, esto es nuestro, y es igualmente nuestra, por ejemplo, la Feria del Libro de Guadalajara, la famosa FIL, y creo que también nuestra obligación, o nuestro deseo, y es un deseo moral, es protegerla, proteger esta feria, que no se vaya a acabar con esto que ha sucedido, con el idiota de Bryce Echenique diciendo que se jodan, porque así lo dijo, en vez de rechazar, él debió de rechazar un premio, decir, bueno, si hay tantos problemas en torno a este premio, no me lo den, ¿no? Pero no lo hizo, y no solo eso, sino que finalmente se burló de nosotros, o se, o él compró el jurado, o algo pasó muy desagradable. Pero eso, si daña a la feria, nosotros no lo podemos permitir, porque la feria es, para México, es un, pues yo creo que una fecha muy, muy memorable, la de Guadalajara, no solo una fecha, un hecho cultural importantísimo, bueno, se puede decir el lugar común de que es la fiesta de las letras, pero sí es algo que le cuesta, muy caro también al país, es una feria cara, porque incluso participar en ella, creo que sí es caro, entonces eso era lo que yo venía pensando, pero yo no sabía qué querían, más o menos qué querían de mí, yo hice algo sobre las mujeres, porque siento aquí, todas somos mujeres, y en general, las mujeres en México hemos sido súper olvidadas, súper hechas a un lado, desde, bueno, supongo que a Sor Juana la hemos reconocido 300 años después, pues, pero finalmente, si uno ve lo que, bueno, Consuelo Sáizar ha hecho dos bibliotecas, la de Rosario Castellanos, que está muy visitada, y ahora la de Elena Garro, que sí la rechazan mucho los vecinos, porque incluso ganaron un pleito, para que no se hiciera allí una biblioteca, porque se hacen una librería, perdón, no biblioteca, porque hay muchas actividades culturales en el sur, hay librerías allí muy cerca, entonces, no era tan indispensable esa librería que es, ¿ustedes la han ido a ver? ¿Han ido? ¿La nueva? ¿Sí la han visto? Está súper, pues, a ti te queda media cuadra, puedes ir diario. Sí, sí, y es muy, es muy monumental, ¿no? Bueno, salvo que los libros de hasta arriba, pues, no sé quién los va a alcanzar, un aviador, porque no hay ninguna posibilidad de alcanzarlos, y ni siquiera sé qué libros serán hasta, bueno, un techo que es cinco veces más, tú lo has visto, ¿no? A ver, tú diles cómo es. No, no, sí, bueno, tantito, porque a mí los vecinos me dejaron la viga. Bueno, los vecinos de Coyoacán dijeron que habían ganado un pleito para que la librería, se llama Centro Cultural Elena Garro, para que no estuviera en la calle de Fernández Leal, pero yo resolví el asunto muy rápido, porque a mí me fueron a ver las vecinas para pedirme que firmara yo y fuera a una manifestación en contra de que se estableciera ahí la librería Elena Garro. Entonces, yo les dije que no podría asistir porque yo estaba totalmente de acuerdo con que se hiciera ahí una librería, que de otra manera ese lugar iba a servir para poner un antro o un restaurante muy feo, mucho como todos los que hay ahí cerca en Coyoacán, que yo estaba totalmente de acuerdo. Entonces, me dejaron de hablar para siempre y yo voy a la librería todos los días y ya. Bueno, pero yo creo que fue muy, muy bueno que tú, es muy difícil ponerse en contra de una librería. Lo que sí no es bueno o no es bonito es si los vecinos te dicen, no queremos más tráfico porque incluso los tomaron en cuenta porque decían que podíamos ir a pie, ¿verdad? Sí, en librería de barrio. o en bici, que se podía ir así. Pero de todos modos, yo no he regresado. El día que se inauguró me pidió Consuelo Sáizar así, pero así, ahorcándome, que fuera justamente por el problema de los vecinos. Y los vecinos me gritaron, ¿cómo es posible que usted esté en eso? Estaban todos enojados. Entonces, yo dije que era una, que era una obra de Elena Garro, que era una partícula revoltosa y que seguramente ella estaba desde el cielo o del infierno. Yo creo que más bien está en el infierno. Estaba, ella estaba de veras, este, este, pues saboteando su propia librería. Pero bueno, qué bueno que haya, haya ahora un reconocimiento a las mujeres, aunque sea a través de las librerías. Porque si uno examina en el pasado, el boom famoso, el boom que, que reunió, bueno, a José Donoso, ¿no? Porque José Donoso, el chileno, siempre se sintió marginado. Fue uno de sus grandes problemas. Pero, en el boom, no hay una sola mujer. Y hubiera podido estar, de México, hubieran podido estar, Rosario, ¿verdad? Elena, y otras. Bueno, se supone que yo estaba un poco más chava que, que ella, sí. Un poco más, pero, pero sí, sí, creo que a las mujeres sí se les trata mal, en el sentido de, de que, una mujer en México que sale fuera del huacal, es inmediatamente satanizada, ¿no? Así le pasó, en cierta manera, pues a, a Lupe Marín, Frida Kahlo, que ahora es ese ícono maravilloso. Yo recuerdo cuando le decían la coja, allá en, en, en Coyoacán, este, decían la, la, la señora de Rivera, era la cojita, a ver si sale la coja, pero no era este ícono igualito a la Virgen de Guadalupe que tenemos ahora, ¿no? Así que es muy, muy, muy sorprendente. Elena tiene un libro sobre Elena Garro, que se llama Paseo de la Reforma, y es excelente, en donde cuenta ahí los amores de Archibald Overs y este, y Elena Garro, ¿no? Sí, un poco, un poco disfrazado, porque, porque la mato a ella antes de tiempo, pero yo creo que sí está allí mucho de su esencia, ella era una, una mujer, este, en cierta manera extraordinaria, pero también, fíjense que poco recordamos la historia, le hacen una enorme librería a ella, allí, en la calle de Fernández Leal, y nadie parece recordar que en 1968, ella denunció a Luis Villoro, a Sergio Pitol, a Carlos Monsiváis, a todos los que iban a la universidad. Yo estaba con Carlos Monsiváis el día que salió el periódico, estábamos en Acapulco, y entonces, dijo, Carlos, estábamos desayunando en Sambor, y dijo, voy a comprar el periódico, y cuando regresó, estaba verdaderamente conmocionado, porque ahí Elena Garro, acusaba a un grupo de intelectuales, de ser los dirigentes del movimiento estudiantil. Cuando regresamos a la casa, mi papá y, bueno, la familia, le dijimos a Carlos, que no se fuera a su casa, y entonces le hablamos a, Carlos se empezó a comunicar con todo mundo, que si los habían aprendido, a Guerra, a Rosario Castellanos, a todos, yo le dije, pues van a creer que es complote, efectivamente, de los intelectuales. El 68, porque Carlos le hablaba a todos, como si de veras, bueno, es que era el grupo de intelectuales del momento, y luego, después de eso, le hablamos a Luis Prieto, y entonces Luis se fue a casa de Carlos Monsiváis, y vio que no había policía, que en fin, que no lo estaban esperando para prenderlo, y entonces ya Carlos se fue a su casa. esa noche a dormir. Bueno, yo no sé, Elena, qué piensas tú, y no quiero comprometerte, pero escuché el otro día tu segmento en las noticias de López Dóriga, hará un mes, y me quedé sorprendida de la forma tan frontal en que tú estabas tomando a la realidad por los cuernos, y hablando de lo que va a ser el futuro de México, según tú, con unas posiciones tan radicales, tan derechas, tan manteniendo lo que siempre ha sido, pues digamos, tu militancia femenina y personal y política, que yo me quedé sorprendida, primero, de que pasara por Televisa. Yo también. Entonces, ¿por qué no nos explicas a qué se debe esta extraña tolerancia de Televisa en la pasividad de López Dóriga, que además luego todo lo dice al revés y se equivoca mucho, pero eso no importa tanto. ¿Y cómo ves tú esto de estar en la televisión y seguir en la trinchera? Bueno, lo que sucedió ese día es que yo llevé un texto, estos textos son en general escritos, me dijo el encargado, el responsable, que estaba muy fuerte, yo lo que decía allí es que realmente la televisión engañaba, la televisión mentía, la televisión servía para imponer a un candidato y a una actriz, una actriz de Televisa a volver la primera dama, que todos nosotros éramos un poco las víctimas de la televisión, que los conductores, como López Dóriga, eso sí no le gustó, pues eran verdugos porque querían imponer a fuerza su criterio. Como lo dije rápido, lo pasaron, pero López Dóriga siempre al final de lo que digo, siempre dice, muchas gracias, Helenita, ahora no dijo nada y ya no, no, yo creo que no, y ya no me han vuelto a llamar, pero, entonces sí hubo una reacción, hay una reacción en contra, pero yo creo que a ellos no les conviene perder voces críticas o voces disidentes, porque en esa época ellos estaban siendo muy atacados por el, yo soy 132, había manifestaciones en contra de Televisa afuera, ¿te acuerdas? En la avenida esta Chapultepec, ¿no? Claro. Entonces, era, había así, además los denunciaron, denunciaron a Carlos Loret de Mola, denunciaron a los que, a los que, bueno, que finalmente, finalmente, pues dicen lo que quiere oír Televisa, ¿no? Claro. Y, pues, a ver qué va a suceder. Yo creo que sí es bueno, este, sí es bueno decirle a la gente las cosas en su cara, aunque te odien o te corran o te, o te den una patada, no, tú la puedes dar de, de... Elena, ¿por qué no nos cuentas cómo escribes? Sí, claro. Pues escribo con mucha dificultad, pero casi todos los días, ahora tengo 80 años, no puedo bailar el cha-cha-cha, ya no puedo bailar, ya no puedo hacer más que escribir. Entonces, escribo, este, y esa es mi vida, escribir, casi. Pero, ¿cómo... Hago mucho periodismo también? Así empezaste, pero ¿cómo, ¿cómo te enfrentas a una novela? ¿Qué decides? Voy a trabajar a Tina Modotti. Bueno, tiene mucho que ver, eso tiene mucho que ver con el periodismo, porque Tina Modotti fue una, primero iba a hacer un guión de cine que me pidió Gabriel Figueroa, luego, este, nos hizo la albóndiga de porcelana, que así se llamaba, Margarita López Portillo, la hermana de López Portillo, que él la puso, sin más méritos que ser su hermana, la puso de directora de la Cineteca, ella quemó, bueno, no la quemó ella, no la prendió, pero no la cuidó, la Cineteca. Entonces, esa película que quería hacer este hombre, un gran, un gran camarógrafo, Gabriel Figueroa, ya no se pudo hacer, porque ya no hubo dinero. Bueno, antes habían hecho la película de, con Isabel Jani, de Antonieta Rivas Mercado, que la hizo Saura, el que fue el marido de Geraldine Chaplin, ¿no? Geraldine Chaplin, que fue, que fue así más o menos buena. Bueno, la actriz es una maravilla. Y entonces, querían hacer Tina Modotti. Y me pidió, este, ese guión. Y entonces, entrevisté a muchísimos comunistas viejitos, así, muy entregados a la causa, muy amolados, en sus casas, con sus muebles todos medio desvencijados, así como ellos estaban desvencijados. Y me conmovieron mucho, mucho, y dije, bueno, ¿cómo los voy a traicionar? Y decirles que ya no hay película, entonces voy a hacer una novela. Así fue. Bueno, y hasta no verte, Jesús mío, que yo siempre he dicho que eres nuestra, Flaubert, quien escribió un gran de Anker Sam, es decir, la vida de las simientas y las convirtió en personajes literarios, ¿no? Bueno, hasta no verte, Jesús mío, es una mujer que yo conocí, se llamaba Josefina Borges, ella me pidió que no pusiera su nombre, que porque siempre me decía que yo no entendía nada, que me fuera al carajo, siempre me decía eso, que no entendía, que no la molestara, que no sé qué, pero al final de cuentas, sí, nos quisimos muchísimo, y entonces decidía también escribir lo que ella me contaba, pero ahí hay un personaje y es como si quieres una larguísima entrevista a la que le di orden, es un poco lo que se podría parecer a lo que hizo Oscar Luis con los hijos de Sánchez, se podría, es una novela en base a una persona. Bueno, los hijos de Sánchez es una referencia obligada, ahora yo, en relación con hasta no verte, Jesús mío, yo pienso ahora que tú dices que a través de necesitas periodísticas lograste configurar Tinísima, es un volumen muy amplio, entonces yo pienso que para ti el periodismo quizás sea como para nosotros la biblioteca, y tú haces la investigación a través del periodismo, porque cuando yo veo Tinísima o veo hasta no verte, es Jesús mío que me apasiona, creo que es de lo que más me gusta, de lo que has escrito además de querido Diego Mebrasaquiela, pienso que investigas mucho, que tienes que estar muy pegada a tu computadora, a como dice Ana María, ahora al internet y ya no a las enciclopedias, ni esos venerables objetos llamados libros y libracos. Bueno, pero el caso es que para ti sería eso una forma de investigación o el periodismo se agota en sí mismo. No, el periodismo ha sido para mí muy útil, ha sido realmente yo le debo todo al periodismo, porque yo no pasé por la universidad ni de noche, nunca, ustedes tienen un privilegio enorme, yo estudié en un convento de monjas, por mi culpa, por mi culpa, y cuando quise revalidar los estudios, que eran como una leve preparatoria, pero lo que más sabía yo era puro catecismo, que además ya se me olvidó. Entonces, nunca pude revalidar, tampoco insistí, debí de insistir y tratar de venir a la universidad, porque es una de mis grandes fallas, una de mis grandes tristezas. Entonces, ¿a través de qué aprendí? A través del periodismo. Que entrevista usted a Alfonso Reyes, pues allá, bueno, tuve una posibilidad de gente valiosísima, como Carlos Fuentes, que acaba de morir, que le hicieron un homenaje muy feo ahora allí en la… A mí me pareció muy feo, salvo Enrique González Pedrero. Me chocó que hablara Miguelito Alemán. Y yo dije, pero ¿por qué no hay estudiantes aquí chiflándole a él y diciéndole, oye, tu papá inició todo el horror que estamos viviendo. Tu papá fue la plataforma de despegue para la corrupción, las ratas, la gente que se hace rica en el poder. Yo pensé, pero pues claro, había puras gentes de nuestra edad, ¿no? Era la edad promedio, todos así. Sí, no había chavos. De la mesa también era de la mesa. Elena, se está diciendo aquí que tienes inspiración en el periodismo y etcétera, y yo quisiera decir un elemento, que era lo que te quería yo decir en la entrevista, pero bueno, ya te estoy aquí entrevistando, no como yo quería, pero bueno, el asunto es que hay siempre, es decir, en Tinísima, en Leonora, ¿no? Hay esta mujer extranjera que llega a México y que tiene mucho parecido contigo, no la flor de lis, que obviamente ahí sí se ve bastante el elemento autobiográfico, ¿no? Pero también yo siento que te identificas, es decir, que tanto en Tinísima como en Leonora, hay mucho de ti misma en el retrato que haces de estas mujeres. Bueno, seguro sí hay, pero yo siento que en Tinísima, en Tina Modotti, incluso mi mamá me decía, tú vas a escribir sobre este comunista, porque mi mamá era anticomunista a morir, odiaba a los rusos a morir. Bueno, y ella cometió un error, porque finalmente, pues su abuela de ella era rusa, pero que a una comunista le parecía así como, horripilante. Entonces, yo creo que con Leonora sí hay mucho más en común, también la locura de Leonora, sí hay mucho, pero y con Tina había muy poco en común. Yo cuando empecé ni siquiera la quería, yo decía, ¡ay, qué vergüenza! ¿Por qué se encueraba? ¿Por qué se estaba en la azotea? ¿Por qué no se ponía calzones? Y que así estaba diciendo, ¡qué horror! Y luego, además porque es la primera vez que salen, había fotografías de desnudos en México, unas gorditas muy bonitas, desnudas, de casa de citas, pero yo creo que les ponían como una media en todo el cuerpo, porque a Tina Modotti, es la primera vez que se le vio bello público a un desnudo, y era, es una selva, así que decía, ¡híjole, mano! Y ella, ¿verdad que así era? Y entonces, este, este, bueno, mi mamá está súper escandalizada, y yo también, y además, yo no entendía, ella era, tenía bastantes amantes, uno tras otro, bueno, algunas francesas dicen que una mujer tiene que tener al menos doce amantes en su vida, así que tómenlo en cuenta. Y educación sentimental. Ese es el otro elemento que yo dije en alguna ponencia cuando estuvimos en el, cuando se te hizo el homenaje en el Colegio de México, ¿no? Yo mencioné que solamente aquí está Eugenia Revueltas, que es sobrina de José Revueltas, y José Revueltas y Elena Poniatowska son los únicos que hablan de comunistas en México. No hay ninguna, ninguna otra novela, ¿verdad? Que yo recuerde, no sé, yo nunca he leído a Mancicidor, que era del Partido Comunista, entonces no sé, Mancicidor a lo mejor, pero son los únicos que se… Mancicidor en frontera, en frontera. En frontera. Ajá. Ahí sí, el pensador, el que organiza después a los pescadores, es un comunista. Sí, exacto, y siendo tan importante el movimiento comunista en México, es verdaderamente increíble que ningún novelista lo tome en consideración, salvo los que se están mencionando aquí, ¿no? José Monticidor, que confieso que no lo he leído, por eso lo dije, pero Revueltas y Elena Poniatowska, Elena Poniatowska. Bueno, Revueltas era el nombre más adorable que uno pueda imaginar, pero por ejemplo, a mí Juan de la Cabada, era muy amigo de Silvestre, y lo quería como… ¿Qué papá? Ah, mira, es tu papá, y lo quería como loco, y Elena Garro también quiso mucho a Silvestre, y también lo acompañó mucho en España, durante la guerra civil, y cuando él estrenó allá una obra que se llama El Renacuajo Paseador, ¿o no? Ah, bueno. Sí, no sé, sí. Sí, es verdad, ¿verdad? Sí. Y entonces dice que siempre estaban con Silvestre para arriba y para abajo, y Silvestre regresó a México antes que los demás, de la cabada se quedó muchísimo. Ah, sí, bueno, sí, lo que sí, Elena al principio… Elena Garro. Elena Garro al principio lo rechazaba, porque además la pusieron a cuidarlo, porque mi papá se negaba a hacer una cosa muy de… de consigna, un canto de consigna, y él no quería hacerlo. Entonces, lo empieza odiando, pero al cabo de la estancia se van queriendo, ella lo va queriendo, y alguna vez leyendo memorias de la guerra civil española, ella cuenta cómo a revueltas, no fue como presidente de la LEA, sino lo habían quitado, porque había defendido a este escritor y pintor guatemalteco, el esposo de Lía Kostakovsky. A Luis Cardoza y a Aragón. A Aragón y Aragón, porque no le había dado los premios de pintura a unos trabajadores, y no por falta de revolucionario, él podría decir que uno puede ser muy revolucionario, pero una cosa es ser muy revolucionario, y otra cosa es ser un buen pintor, y entonces lo declaró de cierto. Entonces, revueltas dijo que estaba en todos sus derechos, y además que los cuadros eran muy malos, y que se declaraba de cierto. Entonces, lo quitaron de presidente, y fue con muy poco dinero. Se acaban, unos se quedan, él se queda sin dinero, y realmente son Octavio Paz y Elena quienes que tenían boleto de primera, cambian sus boletos de primera por boletos de tercera, y como dicen, no cambiaron de cuarta, porque no había nivel cuatro en esto de los viajes. Y yo luego, como sé, todos sabemos estas cosas de las romantizaciones o los mitos, le pregunté a mi mamá, le dijo, oye mamá, ¿y eso es cierto? Y me dijo, sí, es cierto. Y sí fueron muy buenos amigos y todo. A pesar de todo, yo pienso que Elena Agarro es una extraordinaria escritora, y ha de estar, tal vez en un lugar intermedio, entre el cielo y el infierno, en su sillita, en esa sillita que siempre está, que es la metáfora, la metáfora de la sillita de Van Gogh. Y ahí ha de estar muy tranquila y muy poco aprensible, porque era como a sogue, nunca se podía determinar quién era. Yo la conocí muy poco, la verdad es que, salvo cuando estuvo muy pobre, y un grupo de mis alumnos reunimos dinero para que la pobre pudiera regresar. Pero, realmente, sí creo que es una extraordinaria escritora. No, eso sí, bueno, Eugenia, yo nomás quiero, quiero contradecir algo. La única cosa de que, ella nunca estuvo muy pobre, nunca. Pero lo que le pasaba es que, por ejemplo, le mandaba dinero Octavio a España, y se compraba dos abrigos de pieles. Si tú compras dos abrigos de pieles al principio del mes, cuando llega la quincena, ya no tienes ni un centavo y te mueres de hambre. Y eso le sucedía a ella todo el tiempo. Bueno, yo podría decir, perdón, si recuerdan el cuento que leí, de, mírate en el este espejo, que existe en México una fuerte, Goschcabiar, que es de izquierda, pero vive bastante bien. Así, hay unos comunistas que sí viven pobres y desolados y todo, pero otra que vive muy bien, como el cuento. Estando en el anecdotario de Elena Garro, a mí me contaron por ahí mi amiga Paz Cervantes, que ya no vive desafortunadamente, una de mis grandes amigas, que a ella le encargaron por protocolo, trabajaba en relaciones exteriores, que recibiera a Elena Garro cuando llegó de París con su hija para vivir. Entonces, para ella fue verdaderamente un viacrucis para Paz, porque tuvo que irla a recibir al aeropuerto, lo cual no era difícil, pero Elena llegaba, Elena Garro llegaba como con nueve gatos, ¿no? Entonces, había metido a, digamos, seis en las cajas especiales en el cuerpo del avión, allá donde se guardan las maletas, ¿no? Pero ella y Elenita, chica, se habían traído tres gatitos porque estaban lagañosos y enfermos y se los habían traído sobre las piernas desde París, imagínense qué cosa. Entonces, cuando mi amiga Paz las recibió, lo primero que vio es que ellas venían con unos vestidos blancos bellísimos, inicialmente bellos, pero ya en unas condiciones que parecían ser billetas usadas, ¿no? Y después, pues, no estaban a gusto en donde las pusieron, las llevaron al Hotel Génova, difíciles, las llevaron al Hotel Génova y entonces había una serie de quejas permanentes de ellas y de los del Hotel Génova, ¿verdad? y los gatos, pues, rondaban allí por las habitaciones, ¿no? Pero, en efecto, yo estoy de acuerdo con Elena Poniatowska en que todo era una especie también como de efervescencia, de deseo, de darlo, de aparentar, ¿no? De, no sé, montar algo, ¿no? Montar una imagen. Y yo me acuerdo que en los años 60 en que yo fui a París cuando aquí la concurrencia todavía no nacía, ¿verdad? Y yo fui a, en mi primer viaje de trabajo a París, la conocí bellísima, todavía estaba con Octavio Paz y las vi en la inauguración de una exposición en una galería parisiense y ella llevaba un vestido azul como de gaza que daba así como unas vueltas muy bonitas, ¿verdad? Y su hija Lenita igual azul de gaza y también con vueltas muy bonitas y las dos eran un espectáculo de mujeres bellas además muy parecidas, no sé si estarás de acuerdo, ¿no? Pero ya por entonces Paz no la fumaba, andaba con una pintora que se llamaba Bona que luego le quitó Francisco Toledo, ¿no? Entonces, bueno, esas eran las cosas que sucedían allá en los lejanos 60. pero evidentemente Elena Garro, yo no sé qué opinas tú, Elena, es ya un mito, ¿no? Para nosotros se cuentan cosas, se dicen cosas y en esta universidad o en esta facultad se le estudia mucho. Era bastante anticomunista y en Memorias de España habla mal de Silvestres Revueltas, Eugenio. Este, muy mal. Pero odia, al principio verdaderamente lo aborrece, pero luego va cambiando. No importa, es bueno. No, ¿sabes lo que me pasó con ese libro? Ese libro me llegó a leer y salía yo de viaje y lo leí, no me acuerdo, sí, pues en alguno de estos lugares de Alemania, en algún lugar de Alemania. Pero estar yo tan triste porque, ¿se acuerdan? que es una, la pobreza, es que ya se quedó sin dinero en París, casi no tenía que comer, luego lo imponía invitaban al concierto pero no a comer y además, como había llegado desde el verano a España, no llevaba ropa de invierno. Entonces, se la pasa, no tiene abrigo. Nunca llegó los 100 dólares, los 100 dólares que necesitaba para ir a la Unión Soviética, que necesitaba 100 dólares, o para regresar a México. Entonces, no había eso. Entonces, lo leí con tal pesar ese libro porque además estaba yo en un hotel, no de los más de lujo, pero era un hotel. Bueno, yo allí, sentada, leyendo, y mi pobre padre, hacía muchos años, había estado sin poderse tomar un cafecito caliente por las calles. Eso se me hizo tan injusto. Finalmente, nunca llegaron los 100 dólares malvados y fue Octavio Paz y Elena Garro que hicieron posible que regresaran. Y al final es muy triste en el libro. ¿Se acuerdan que bajan ellos? Y mi papá sale así del tren, porque era de Veracruz a la Ciudad de México, en tren, sin un quinto y finalmente llegó a la casa. Pero es un libro que me golpea, pero de todas maneras es un buen libro. Sí, claro. Ahora, yo quiero decir de Elena Garro sus obras de teatro, todas sus obras de teatro son extraordinarias. A mí se me hace una gran escritora y se me hace una cosa terrible, hablando acá de las depresiones, la neurosis de Elena Garro. Era una mujer que lo tenía todo para haber sido absolutamente feliz. Se había casado con Octavio Paz, que era guapísimo, ella era guapísima y que la amaba, se vestía muy bien, tenía todo lo que quería, viajaba, conocía a todos los intelectuales de aquí, de allá y de Acuyá, era preciosa, todo el mundo lo decía, tenía muy buen cuerpo, todo. y todo eso se lo echó a perder ella misma por una falta de químicos en el cerebro, de endorfinas o yo no sé de qué, una neurosis terrible que lo echó a perder todo y se dedicó el resto de su existencia, ya digo, Octavio Paz la habrá dejado, bueno, pues ya ni modo, esto no puede seguir y se acabó, pero se dedicó de ahí en adelante a hacerse la vida infeliz ella y arruinar a su hija por completo, o sea, tampoco la dejó vivir, tenemos que estar en contra de tu padre, no nos mandan, no nos dan, no nos hacen, nada, 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 y ella también, digo, en lugar de haberse puesto a trabajar, haber vuelto a escribir, haber hecho cosas, Octavio Paz fue el primero que le dio oportunidad en poesía en voz alta de poner sus obras. Fue el primerísimo y estaba orgulloso y la quería mucho y todo, ¿cómo se puede arruinar una persona a sí misma? Yo no sé, esta debió haber ido con Freud. No, pero la cosa es que si ella hubiera tenido una vida, como dices tú, rica, bella, bonita, no habría escrito andamos huyendo. su neurosis, podría ser su neurosis, pero si escribe, andamos huyendo, Lola, si escribe la sola, esta obrita, esta obrita pequeña que parece nada, la señora en su balcán, es mucho ella, una, siempre buscando, ¿dónde está Nínive? Nínive está en el muladar, pues voy a buscar al muladar, a Nínive. realmente yo creo que su neurosis, con todo lo que pudiéramos decir, infelicidad, le permite escribir testimonios de Mariana. Claro que la neurosis de ella. Pues sí, y además la neurosis no es garantía de creatividad o de escritura. Son todos los creadores, pienso yo, uno piensa así, si Oscar Wilde no hubiera sido tan atormentado, le habría ido mejor, bueno, pero entonces, ¿dónde quedó Oscar Wilde? Definitivamente. Ahora, volviendo a Elena Poniatowska y dejando el ámbito garro, ¿verdad? Yo quiero, yo tengo una curiosidad, Elena, tú eres una creadora de personajes femeninos, tú eres una creadora de mujeres en la literatura. Y ahí está Angelina Belof en el trasfondo de querido Diego Teabras Aquiela, y está Jesús Apalancares, y está Tinísima, y está ahora Leonora. ¿Por qué? La piel del cielo. La piel del cielo, pero ese es un hombre, ¿no? Es un hombre, es astrónomo, tu marido. Sí, las siete camillas. Entonces, ya ves que aquí te conocemos, ¿no? Bueno, entonces, lo que quiero preguntarte es si esto ha sido espontáneo o ha sido propositivo, si tiene que ver con una, ya con un gene feminista en ti o tiene que ver con lo que se ha ido atravesando en la vida. Si es propositivo o no. Y si ha habido alguna evolución en el tratamiento de tus personajes femeninos, a partir de los primeros que trataste, hasta el último que tengo entendido es Leonora Carrington, ¿no? A la cual, de tu libro hemos estado viendo en Canal 22 los magníficos fragmentos que leen diversas personas, y que a mí en un momento dado sí me parecen muy crudos, muy escatológicos y pienso que tú así escribes, pero también pienso si los hijos de Leonora les gustarán esas apreciaciones sobre su mamá tan mortales, tan en un momento dado escatológicas, ¿no? Bueno, ya te he hecho una preguntota, pero… No, está muy bien. Bueno, lo primero que sí, siempre he pensado que aquí en México que las mujeres sí están muy hechas a un lado, por lo menos las mujeres que escriben, y sí me llamó mucho la atención de que… Yo recuerdo haber visto a una pintora que se llama Aurora Reyes, que tenía un hijo que… pero ella se me olvidó su nombre, y ella, de veras, la trataban mal, y por ejemplo María Izquierdo que se quedó al final de su vida paralítica y entonces sostenía la mano para poder pintar y es una gran, gran pintora, fue mujer de Tamayo, de Rufino Tamayo, también no recibía nada de lo… no la apoyaban, no recibía apoyo, era muy difícil como no solo subsistir, sino sobrevivir a toda la indiferencia que era enorme. Entonces, empecé a decir, no, pues voy a… Tina Modotti, bueno, decían que era una comunista apestosa, greñuda, no sé qué… entonces dije, no, voy a empezar a ver qué sucede con las mujeres en México. Por ejemplo, hay una mujer de las autoras, es la única autora de la Revolución Mexicana que es Nelly Campobello, y nadie supo ni cuándo murió, ni cómo murió, ni a qué horas, y ella le dio todo, todo, todas las memorias de que escribió Martín Luis Guzmán, se las regaló, le dio ella todo su trabajo. Entonces, decía, pero, y seguramente ella y su hermana escogieron la danza porque era más gratificante que la literatura, entonces, yo decía, pero, ¿por qué? ¿por qué esta, esa autodestrucción y esa destrucción a la que todo el mundo, todo el mundo colabora? Porque también Pita Amor, pues no cantaba mal las rancheras en cuanto a locura, ¿no? Pero también la ayudaban a que estuviera más loca. Sí, sí. Y Frida Kahlo, pues era también rechazada en su época, y yo decía, pero, qué horror, entonces, empecé a hacer estos, por pura simpatía, empecé a hacer estos libros en que, en que se hablara de mujeres, y, y creo que es más fácil para mí entender a una mujer que a un hombre, pero, bueno, siempre también, ahora estoy haciendo una novela o estoy haciendo un libro que es un hombre, La piel del cielo es un hombre, El tren pasa primero, es un ferrocarrilero, entonces, creo que se, pero las mujeres sí, sí han sido totalmente, pues, marginadas, y seguir adelante con esa idea de la marginación sí ha de ser difícil. Está en Agüeolin, por ejemplo, y Antonieta Rivas Mercado. Y en Agüeolin también, este, Antonieta Rivas Mercado se dio un balazo frente a Notre Dame que la tuvieron que cerrar durante cuatro días para, porque se desacraliza cuando se comete un atentado en contra de uno mismo en esa catedral en Francia, pero ella se la dio un poco con la pistola de Vasconcelos, como para decir, miren, es la pistola de mi amante con la que yo me estoy quitando la vida. Y muchas mujeres, si ves, no solo en México, son suicidas, han sido suicidas. Clarice Lispector, de la que ahora se habla tanto, pues, ella se quemó la cara con un cigarro fumando en la cama, se quemó así la mitad de la cara y era una ucraniana bellísima, brasileña, ya porque se fue a Brasil, pero, y escribía en portugués. Silvia Platt mete su cabeza al horno. No, pues, hay una lisca de suicidas. Y luego, una que se llama Julia de Burgos, la encontraron muerta en la calle, una feminista, y le pusieron, cuando te encuentran en la calle, pues, te ponen un papelito, te lo amarran al tobillo con tu nombre, a ver si alguien viene a reclamar tu cadáver. Y así murió. Entonces, si ves cómo mueren, claro que hay muchos hombres que mueren de la patada, ¿no?, así abandonados, pero de todos modos, este, de todos modos, las mujeres, tú sientes que la victimización que hace cada mujer de sí misma, porque Elena Garro también lo hizo, pues, sí tiene bases, bases reales. Rosario Castellanos, este, bueno, la hicieron también, la criticaban muchísimo, bueno, le fue horriblemente mal en su vida amorosa, matrimonial, pero también le fue, le fue mal porque la criticaban, decían que no sabía traducir, que no sabía eso, que hacía novelas indigenistas, simplemente porque hizo una, y habló de Chiapas, habló de lo suyo, de su tierra, de Chiapas. Así que sí les ha ido, sí les ha ido, bueno, se les empuja, así, fuertemente, hacia la locura, y hacia la enajenación, y hacia el rechazo. Creo. El machismo en nuestra propia cultura mexicana y en los grados más altos de la intelectualidad, todavía sigue tan infiltrado machismo que hemos estado padeciendo y que es justamente, digamos, el rostro de nuestro próximo gobernante, o sea, es el machismo, es que es el machismo, es el machismo que se nos mete en nuestros cuerpos. Que le pega sus cachetadas a la gaviota, ¿no? De repetición, González. Que tenemos que hacer siempre las mujeres que estamos pagando la cuota, la cuota, la cuota con el psicólogo o con todo tipo de médicos, porque, o sea, porque por ese machismo, que parece que solamente es un machismo físico, pero sobre todo durante muchísimos años y siglos ha sido psicológico. Y ya no es que, digamos, es que si hubiera en ese tiempo habido doctores que lo hubieran atendido y todo, pues la manera como las mujeres pudieron desfogar, digamos, todo eso, pues fue escribiendo y escribiendo y así fue como nos fueron salvando, pues, ¿no? O como fueron creando nuestro país también ahora. Bueno, es que los Beatles tienen razón cuando dicen all you need is love. Pues todos estamos así, hambrientos de que, pues de que nos pelen, ¿no? De justicia. De justicia. De justicia. Porque le dan los premios luego a los más canallas. ¿Qué? Sí, de verdad. Oye, pero yo quiero decirte una cosa. ¿Quién hace a los machos? Las mamás mexicanas. Digo, ¿de dónde salen los machos educados así, por Dios santo? Los papás. Ay, sí, pero las mamás cuentan muchísimo. Por más que una les dice, levántate, levántate, ayúdame a planchar, ayúdame a lavar. Y el día es que se gana. Pero ese papá lo hizo una mamá. Claro. Elena, pero tú eres una triunfadora. ¿O no? Bueno, díganme que no. ¿Qué problemas te encontraste como escritora a través de mi trayectoria hasta ahorita? Bueno, este, mira, hay siempre, por ejemplo, a mí me dicen, ay Elena, ¿tú sigues con tus articulitos? Pues sí, sigo con mis articulitos. Hay una especie de ninguneo generalizado, ¿no? Yo trabajé una época en El Espectador y nunca me dijeron hace años eso. Yo tuve muchísima simpatía por uno que se llama Manuel Marco Epardinas, porque él me encantaba ese señor. Bueno, eran, y siempre me decían, no, tú traduces el francés, tú traduce, tú traduce, traduce, traduce. Pero nunca me dijeron, oye Elena, este, no quieres tú escribir algo, algo que se te antoje. Y por ejemplo, Fernando Benítez, que era muy enamorado, muy coqueto, muy, ay, conquistaba a todas las mujeres. A mí jamás, Fernando Benítez, en toda mi vida, me dijo, oye Elena, este, siempre, angelito, angelito, vete a entrevistar al cucufato que está, que vive en Cuernavaca. Ay, Fernando, ¿y cómo me voy? No, tú tomas tu camión y te vas. Bueno, bueno. Y todo era así, siempre era, casi, casi me decían, angelito, angelito, no seas mala, ve, ve por las tortas. Angelito, angelito, ve por la, este, no, así es, se, era, nunca había, nunca alguien que tuviera fe y que te dijera, a lo mejor Eugenia no está nada de acuerdo, pero que te dijera, oye, hazte un cuento y tráelo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? ¿Qué? ¿Por qué no estoy de acuerdo? No, estoy pensando que si estarás o no de acuerdo. ¿De, de ese, del ninguneo? Sí, hay, hay esta. Es una constante así, de que sí había una constante, de que tú hacías, pues tú eras finalmente la que limpiaba los excusados de la literatura mexicana, y la que hacía siempre las entrevistas, y la que, en ese sentido, ¿no? Ahora, por eso tú puedes decir, ah, no, pues eso es culpa del periodismo, ¿no? De que te metes, tú misma te vas encasillando, encajonando en eso, y que nunca nadie te va a ayudar a salir, ¿no? No tienes, que siendo mujer, finalmente no tienes ni manager, ni coach, ni nada. Aunque Octavio Paz, hay que decirlo, sí le ayudó mucho a Elena Garro, mira, le terminó Felipe Ángeles, ella no lo sabía terminar, un hogar sólido, que es una obra de teatro extraordinaria, él ayudó a que se pusiera en posición voz alta, y se caía de orgullo con ella. Entonces, sí había, sí había una, una, un apoyo, eso sí, ¿no? Pero en general, yo creo que todos la hacemos, pues más o menos, como Dios nos da a entender, a ver si sale, y si no sale, pues no salió, ¿no? Sí. Música